Buenas gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador que hay en todo YouTube. En este caso el emulador se llama Yuzu. Gente, de verdad, es un emulador súper bueno y aparte que es muy, muy, muy fácil de configurar. Aparte, gente, el tutorial vais a ver tanto cómo lo instalo, tanto la configuración y también os voy a enseñar una configuración gráfica en el programa para que podáis ejecutar el emulador tanto como para PC de gama baja, tanto como para PC de gama alta. Así que, gente, si no os queréis perder el tutorial, quedaros por aquí. Así que, ¡empezamos! Antes de empezar el tutorial, os quiero invitar a que os suscribáis. Es absolutamente gratuito y aparte me estáis diciendo que os gusta este tipo de tutoriales y que queréis que siga construyendo este tipo de contenidos. Así que, gente, dejad vuestro like, vuestro comentario y decidme que si os gusta el vídeo. Así que, ¡empezamos! Vale, gente, primero que nada os quiero invitar a que os unáis al canal de Discord, aquí os voy a dejar los enlaces del tutorial, ya que por política de YouTube no está permitido dejar enlaces ni en la descripción ni en el enlace de comentarios. Así que, simplemente os voy a dejar un enlace de invitación abajo y simplemente pinchando os podéis unir. Primero que nada, gente, cuando entréis al canal de Discord, en la parte de emuladores, esto seguramente no lo estaréis viendo. Simplemente le damos a la única pestaña que podéis ver, que es aquí, donde entra, y simplemente le tenemos que dar aquí, al botón, lo que es rojo, ¿vale? Y una vez va a dar el botón rojo, ya se os va a desplegar esto, todas las categorías. Y bueno, seguramente estaréis preguntando, bueno, Toxic, ¿qué son todas estas categorías que me estás diciendo? Tenemos tutorial tanto como del emulador de Rijux, que también es de Switch, que también os lo podéis ver. Tengo un tutorial de la PlayStation 1, la 2 y la 3. Vamos, gente, está súper interesante. Así que ahora mismo estará apareciendo por aquí una nota de la lista de reproducción de los emuladores que tengo en los tutoriales. Y de verdad, gente, que merece muchísimo la pena, porque os enseño tanto la configuración, la instalación, en fin, todo, gente, de verdad, no lo podéis perder. Y bueno, gente, estamos aquí, así que le vamos a dar a la pestaña de Switch Juzu, ¿vale? Y os va a salir aquí absolutamente toda la información, tanto los enlaces, tanto como la contraseña y las keys. Así que, gente, primero le damos al enlace de Juzu, ¿vale? Entonces, luego entramos de nuevo al Discord y descargamos las keys, ¿vale? Una vez ya descargado las keys y descargado Juzu, que en este caso ahora os voy a enseñar cómo, primero os quiero avisar de una cosa. Lo que es el emulador, bueno, tanto el emulador Juzu, tanto como los otros emuladores de Play 1, de Play 2, de Play 3, necesitamos el Microsoft Visual CC++, ¿vale? En todo caso que no lo tengamos instalado, aquí Juzu nos está dejando un enlace para descargarlo, ¿vale? Simplemente le damos aquí y lo descargamos. En caso de que ya lo tengáis instalado, nos vamos a Downloads, ¿vale? Y aquí abajo os aparece Manual Download, ¿vale? No le demos al verde, le damos a Manual Download. Y nos vamos para abajo y aquí, donde pone Builds, descargamos el más reciente. En este caso, como ves, esta versión se ha actualizado hace dos horas. Así que descargamos el emulador desde aquí, ¿vale? Este es el icono de Windows y si tenéis Linux, este, ¿vale? Así que le descargamos, ya que yo tengo Windows. Yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo. Así que, gente, una vez ya descargado el emulador, simplemente cogemos el Winrar que en todo caso nos ha descargado y la carpeta Juzu Windows la extraemos, lo que es en el escritorio. En este caso ya viene dentro una carpeta, así que viene muy bien para que no tengamos que crear ninguna otra carpeta. Abrimos y seguramente estaréis viendo muchas carpetas, muchas cosas. Tranquilos, no os complique la vida. Le damos al icono de Juzu y bueno, estaréis diciendo, bueno, Tox, ¿y esto qué es? ¿Este fallo qué es? Me sale falta componentes, me pone falta claves de encriptación. En este caso, gente, este fallo siempre os va a pasar cuando iniciéis por primera vez el emulador y siempre tenéis que hacer esto, ¿vale? Le damos OK, vale, pone los datos de Usual Anónimo, nos pone si queremos compartir nuestros datos. Le damos que no, ¿vale? Y ahora simplemente cerramos, ¿vale? Cerramos y en el buscador, en el buscador del Windows, buscamos ejecutar, ¿vale? Y nos va a salir aquí una aplicación que se llama ejecutar. Esta aplicación ya viene por defecto en Windows, ¿vale? Y ponemos app data, ¿vale? Es muy sencillo, ponemos esto y le damos aceptar. Y bueno, una vez aceptado nos va a aparecer estas tres carpetas. Simplemente nos metemos a roaming y en roaming buscamos la carpeta que se llama Juzu, ¿vale? Bien, en este caso normalmente va a estar abajo del todo. Así que entramos a carpeta de Juzu y nos va a salir todas estas carpetas. Ahora simplemente minimizamos esto y abrimos el WinRAR, ¿vale? Que yo os he dejado en Discord. Una vez que lo extraigáis, os va a aparecer estos dos archivos, ¿vale? Os va a aparecer las CASE de lo que es el emulador. Sin esto no podéis jugar ningún juego. Simplemente nos metemos a la carpeta de CASE y en CASE arrastramos estos dos archivos. Así de simple, gente. Lo arrastramos y ya podemos cerrar esto. Cerramos esto y abrimos la carpeta del emulador. Bueno, que ya la tenemos abierta. Y volvemos a ejecutar el emulador. Que en este caso lo bueno es que el emulador es portable. Así que no se falta instalación ni nada. Y bueno, gente, como podéis ver ya lo hemos iniciado. Y como podéis ver ya no pide lo que es el error ese de las CASE. Así que ya lo tenemos instalado e incluso hasta las CASE puestas. Esta pantalla la podemos minimizar. Y primero que nada, gente, nos vamos a ir aquí donde pone emulación y en configuración, ¿vale? Es lo primero que tenemos que hacer. En este caso, gente, en la primera pantalla tenemos que fijarnos que cuando iniciemos el programa tenga palomeado esta opción. Le pone emulación de CPU multinúcleo. Lo tenemos que tener palomeado, ¿vale? En todo caso que no venga palomeado, ¿vale? Lo palomeamos aquí en teclado rápido, no tenemos que hacer nada. Y aquí es muy importante. En interfaz, donde pone idioma de interfaz, lo ponemos en español, ¿vale? En temas lo podemos adaptar como está. Y esto no tocamos absolutamente más nada. En web tampoco tenemos que tocar nada. Y en depuración tampoco tenemos que tocar nada. Nos vamos a sistema. En este caso, gente, esto es muy importante. Aquí pone idioma y aquí pone American English. En todo caso que no configuremos esto, el juego nos va a aparecer en inglés. Así que mucho ojito con eso. Le damos aquí y ponemos español. En región ponemos Europa. Y en zona horaria lo podemos poner automático. Eso es irrelevante. Y sonido, podemos mover estéreo mismo. No hay problema. Nos vamos a perfiles. En perfiles, si queremos, podemos añadir un perfil porque esto va por perfiles. Pero realmente no lo veo necesario. Así que yo os recomiendo dejarlo tal como está. En redes tampoco tocamos nada. Y en sistema de archivo tampoco tocamos absolutamente nada. Vale, ahora nos vamos a CPU. En este caso, en CPU, lo dejamos en automático. ¿Vale? Y en gráfico, gente. Esta parte es muy importante ya que aquí veremos si los juegos se reescalan o no. Ya depende de cada uno. Depende si vuestro ordenador es más potente o puede que no. En API, a mí por defecto me sale Vulkan. Porque el emulador detecta mi ordenador que ya tengo una tarjeta externa. Así que os voy a explicar una cosa. En todo caso, gente, que ustedes tengáis una tarjeta externa, ya sea una RTX, una GTX, la 1080, la 2000, la 3000, incluso las nuevas 4000, lo dejamos en Vulkan. ¿Vale? En este caso, seguramente estará apareciendo por aquí una imagen para que veáis cómo son las tarjetas gráficas externas. Lo dejamos en Vulkan. ¿Vale? Y en Vulkan elegiremos nuestra gráfica. En este caso, yo tengo una RTX 3070. Y en todo caso, gente, que ustedes no tengáis una gráfica externa, que tengamos una interna, lo que es en el CPU, cogemos y elegimos OpenGL. ¿Vale? Y en OpenGL lo dejamos tal como está en GSL. ¿Vale? Pero en este caso, como yo tengo una externa, ponemos Vulkan. Eso lo dejamos palomeado. En discodificador lo dejamos así. En bode pantalla lo dejamos ventanas sin bordes. Y resolución del aspecto, dejamos por defecto el 16 novenos. Ya esto cada uno es cada gusto que quiera la resolución que quiera. En este caso, en el aspecto de la pantalla. Pero yo recomiendo dejarlo a 16 novenos, que es más cómodo. Y bueno, aquí nos venimos a la parte de la resolución. Aquí va a ser lo importante, porque aquí veremos, depende de vuestro ordenador. Por ejemplo, gente, si ustedes tenéis un ordenador de gama baja, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el primero que nos sale. 720 barra 1080p. Eso si tenemos un PC de gama baja. Si tenemos un PC de gama media, podemos elegir este. En todo caso, que tengáis un PC de gama media y todo. Que esto, la verdad es que lo que hace es rescalarlo. O sea, que ustedes también tengáis. Esto lo que hace es rescalarlo. Lo que hace es ponerlo a una resolución más alta de lo que es la consola viene por defecto. Normalmente, yo creo que la Switch, la verdad no os puedo verificar, porque en este caso yo no tengo la Switch. Pero la Switch no sé a qué resolución vendrá. Pero, por ejemplo, si la Switch viene a 1080p, se va a reproducir nativamente en 1080p. Por ejemplo, en vuestro ordenador. Y ahora, si ustedes queréis rescalarlo para que se vean de mejor calidad y vuestro ordenador lo permita, lo podéis subir, lo que es la resolución. Para que se vea más claro y se vea con mejor resolución. Y se vea más nítido y mejores gráficos. Así que, gente, como ya os he dicho, no sé si lo he dicho. Por ejemplo, gama baja, gama media y gama alta, ¿vale? En todo caso, que tengáis una pantalla ya 4K, tengáis una pantalla 5K, que eso ya lo dudo. Lo podemos poner ya experimentando, como ustedes queráis, 6 por 6 o por 5, ¿vale? Yo, la verdad, yo lo dejaría... En este caso, yo lo voy a dejar por 4. Voy a ver cómo funciona. No lo he probado. Lo que es el emulador sí lo he probado. Lo que no he probado es la resolución. Pero yo lo voy a dejar a ver cómo se ve. En todo caso, pues lo bajamos a por 3, ¿vale? En este caso lo voy a dejar aquí. A ver qué tal va. Filtro adaptable de la ventana. Este lo dejamos tal como está, bilineal. El anti-assling. Si tenéis un PC de gama baja, lo dejamos en ninguno. Y si tenemos un PC de gama alta, lo ponemos en FFXAA, ¿vale? En todo caso, que os pegue algún tironcito, que veáis que los FPS se vean muy regularcillos, lo dejamos en ninguno, ¿vale? Yo lo dejaría así, la verdad. La verdad, no necesito realmente verlo a muchísima más calidad, a lo tocho. Nos vamos en avanzados. En avanzados, en este caso, gente, si tenéis una PC de gama baja, despalomeamos esto. Si tenéis un PC de gama media alta, lo dejamos palomeado. Usar la recolección de shaders. Esto no lo dejamos tal como está. Esto lo dejamos así, esto tampoco, y no tocamos más nada. En nivel de precisión, como os he dicho, gente, gama baja, normal, gama media alta. High, que significa alto, ¿vale? Finto antisóptico. Esto lo dejamos en gama baja por 2. En gama alta por 4, bueno, por gama media, se puede decir. Gama media por 4 y gama alta y gama super alta por 16, ¿vale? Y, bueno, nos vamos a audio. En este caso, no tenemos que tocar nada. Y en controles, ¿vale, gente? Esto ya es muy importante. Aquí, en todo caso, estará apareciendo ahora mismo otra pantallita por aquí del tutorial de configurar lo que es un mando para PC, ¿vale? En este caso, yo tengo un mando de PlayStation 4, ¿vale? Y en este caso, ahora mismo, voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se configura lo que es el mando. Vale, gente, ya estoy de nuevo por aquí. Tengo conectado lo que es el mando de la PlayStation 4 por Bluetooth con el ordenador. Así que, gente, lo primero que vamos a comprobar es que abajo aparece, estaréis viendo ahora mismo un iconito que aparece en verdes. Eso significa que está conectado, ¿vale? Y aquí, en controlador, lo dejamos en controlador pro, ¿vale? Y en dispositivo de entrada elegimos vuestro mando. En este caso, Xbox 360 Controller, ¿vale? Una vez seleccionado, simplemente le tenemos, os aparece, como podéis ver aquí, como un icono de batería. Eso es que es la batería del mando. Por ejemplo, si queremos configurar la cruceta, le damos y como podéis ver, yo le estoy dando y funciona perfectamente, ¿vale? Le damos, le damos y le damos. Y así por cada botón, ¿vale? Por ejemplo, los botones, el B, yo lo dejo en este botón, este lo dejo aquí, este en este, y como podéis ver, estoy configurándolo uno por uno. Como podéis ver, es muy fácil, gente, de verdad, es muy fácil configurarlo. Y bueno, simplemente le damos OK y ya estará configurado, gente. Ya estará configurado. Ahora, gente, diréis, bueno, ¿cómo hemos añadido los juegos si yo, Toxic? Simplemente, aquí nos aparece una pantalla que dice, haz doble clic para crear un nuevo directorio. Simplemente le damos doble clic y seleccionamos la carpeta donde tengamos los juegos, ¿vale? Yo en este caso lo tengo en F y aquí lo tengo, juegos Switch. Bueno, ya seleccionado la carpeta. Y bueno, me estará diciendo, bueno, Toxic, es que no se ve los juegos, ¿dónde están? Simplemente cogemos a la carpeta y le damos clic derecho y escanear subdirectorios. Y puff, gente, apareció el juego. Qué arte, gente, qué arte. Si es que esto es magia, gente, esto es magia. No, es broma, gente. Como podéis estar viendo, tengo que recargar, gente, que los juegos los podéis poner en formatos X, C, Y, ¿vale? Yo no os puedo decir dónde conseguir los juegos, ya que esto no está permitido y os tenéis que buscar la vida para descargar los juegos. Así que yo lo siento mucho. Y bueno, gente, ahora mismo voy a ejecutar un juego y lo estaréis viendo. Pero, en este caso, en YouTube no se va a poder subir lo que es como juego o probándolo porque, por motivos de la compañía Switch, no me permite enseñar imágenes del juego. Así que, en este caso, en Discord os dejaré un vídeo en exclusivo enseñando que el emulador funciona perfectamente. Así, si queréis ver el vídeo demostrativo de que funciona, lo tenéis en Discord, ¿vale? Bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí el tutorial. Muchísimas gracias a los que habéis estado hasta este momento viendo el tutorial. Por favor, suscribíse al canal, que es absolutamente gratuito. Y aparte, me estaría apoyando como creador. Y aparte, también, gente, es que os estoy dejando los enlaces absolutamente gratuitos, sin enlace de publicidad, ni nada de movilización, ni virus, ni nada. De verdad, gente, lo tenéis súper fácil. Antes de irme, gente, quiero dar un saludo a Cerefieto, a Choco, Cacendar y a Pedro V. Muchísimas gracias, de verdad, a los que me estáis apoyando lo que es en Discord y lo que es en la plataforma de YouTube. De verdad, le agradezco muchísimo. Y, bueno, gracias por participar en lo que es las votaciones de los tutoriales, que, por cierto, cada semana intentaré hacer una votación en mi canal de Discord. En la parte de información tendréis lo que es toda la información del Discord, de lo que va a pasar con el canal, de lo que pasa, de lo que no pasa. Así que, gente, nos veremos para el próximo tutorial. Chao.